La líder parlamentaria vietnamita celebró los avances económicos-sociales de Cuba y expresó su confianza en la reciente reforma constitucional y la actualización del modelo cubano de desarrollo. La agencia prensa latina destaca igualmente el resultado de las conversaciones entre el dirigente cubano y Tran Tan Man, presidente del Frente de la Patria de Vietnam, la mayor organización de masas en la nación indochina, homóloga de los CDR en Cuba. Miranda abogó por un mayor intercambio entre las instituciones de ambos países, así como la necesidad de impulsar nuevos proyectos bilaterales. Tran Man expresó el respaldo del Partido Comunista, el Estado y el pueblo vietnamita a la resistencia de los cubanos frente al bloqueo de Estados Unidos. A fines del 2020 se celebrará el aniversario 60 de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam, dos países con una historia común de lucha por su soberanía y victoria frente al poderío armamentista estadounidense. Patricia González, Redacción Internacional.